Te vi llegar Del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste un hd, me tiraste el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tos en ser sin sentir y llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todo, te reíste de mi Tus amigas se estafaron de ti Y a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mi Tomaste mi cerveza y me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía que hacer Te traté de besar Me pegaste un sofá y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Son joyas en el barco de la mediocridad Son joyas en el barco de la mediocridad